En Barranca Bermeja se lleva a cabo la primera feria sostenible en compañía de la Fundación ECOVIDA y otras empresas de la región. Bueno, bienvenidos al Centro Comercial San Silvestre, un agradecimiento a la Fundación ECOVIDA y hoy a mis espaldas tenemos, hoy viernes y mañana sábado 3 de junio, tenemos la primera feria sostenible, la primera feria del Magdalena Medio y de Barranca Bermeja. Tenemos más de 20 empresas, emprendimientos que nos acompañan, 20 están, para que todo Barranca Bermeja y el Magdalena Medio nos acompañe. Aquí podrán encontrar todo el tema de toda la industria que vamos acompañando en todo el tema de sostenibilidad. ECOVIDA es una fundación que se dedica a la educación ambiental, llevamos 11 años transformando la conciencia ambiental de una generación dedicada a niños, a empresas, a adultos y en este momento es la primera oportunidad que tenemos de llevar en estos dos días con esta primera feria sostenible a hacer educación ambiental a muchos barranqueños para enseñarles sobre el consumo responsable, cómo hacer con productos y servicios para contrarrestar los efectos del cambio climático actual en el planeta. En los 20 están, usted podrá encontrar productos amigables con el medio ambiente. Encontramos nuestros productos ecosostenibles como sandalias hechas a partir de cuero recuperado que enmarcan la economía circular. Encontramos empresas que no solamente traen miel de abejas, sino que nos enseñan que las abejas es lo principal para todo lo que es la seguridad alimentaria. Encontramos empresas de paneles solares, empresas que nos traen el servicio de movilidad eléctrica para ayudar a disminuir la huella de carbono de cada una de sus organizaciones, empresas que tienen un dispensador de agua purificada para que dejemos de utilizar envases de plástico, empresas que venden productos de detergentes, líquidos, todos los productos del hogar estilo refil, que quiere decir que podemos solamente traer nuestro propio empaque para recargar sin necesidad de generar tanto plástico. ¿Qué espera para dar el primer paso y ayudar al planeta y al medio ambiente? Invitamos a toda la comunidad barranqueña a que se acerquen a nuestra primera feria ambiental. Si tú eres de los que piensas que quieres aportar un poquito al medio ambiente y quieres cambiar tus hábitos, acá vas a encontrar todos los emprendimientos, todos los productos para dar ese primer paso y aportar al planeta y aportar al medio ambiente, porque es nuestra subsistencia y nuestra supervivencia. Entonces todos bienvenidos a nuestra primera feria ambiental, porque Barranca Bermeja sí es ambiental, sí es sostenible y sí podemos cuidar al planeta. Son dos días en los que usted podrá asistir y adquirir estos productos. Invitamos a todo Barranca Bermeja y Maldanen medio para que hoy viernes 2 de junio y mañana sábado 3 de junio se acerquen a la primera feria sostenible ubicada en el primer piso del Centro Comercial y a su vez recordarles que en el horario de la tarde de 3 a 6 tendremos unas charlas maravillosas. Tenemos tres charlas y en el tercer piso se encuentra un stand de realidad virtual de Ecopetrol. Entonces, ¿qué esperamos para acercarnos hoy y mañana al Centro Comercial San Silvestre y vivan la primera feria sostenible? El Centro Comercial San Silvestre y la Fundación Ecovida aporta la sostenibilidad del planeta.